Música Eres mi Dios, divino Rey que antes del mundo me escogió Para la manza de su gloria en obediencia Y hasta la fecha yo estaré siempre cantándote mi Rey Para exaltar siempre tu nombre con franqueza Pues tú mereces que te dejo siempre en gloria a ti mi Rey Porque tú has hecho maravillas y milagros Y como dicen los proverbios del sabio Rey y San Ramón Tú eres mi escudo donde yo me he refugiado Música 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 Eres mi Dios, divino Rey que antes del mundo me escogió Para la manza de su gloria en obediencia Y hasta la fecha yo estaré siempre cantándote mi Rey Para exaltar siempre tu nombre con franqueza Pues tú mereces que te dejo siempre en gloria a ti mi Rey Porque tú has hecho maravillas y milagros Y como dicen los proverbios del sabio Rey y San Ramón Tú eres mi escudo donde yo me he refugiado Música 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 Música